Vuelva, vuela, vuela, vuela Y para vos vuelve la asesina Dote ellas Como para de bailar, bailar, bailar Arriba, vuela Vuela, 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 vuela Arriba, vuela, vuela, vuela ¡Arriba! 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 Ahora Ahora Se viene Se viene Dj Jaleo Dj Claudico Y una vez más se viene el pasito de la martita Siga moviendo la Marta A ver los pibes me ayudan con esto que dice la Marta Se mueve para mí Y para la Marta Y para vos Vuelve la asesina Como para de bailar Arriba, arriba la Marta Ahora 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 Si viene Si viene DJ Tadeo DJ Paulito Y para todos aquellos que les cortan el pizador No vamos a decir nada Simplemente Chao Nos vemos ¡Suscríbete!